Hoy visitaremos Puebla, un divertido recorrido en el Zócalo Corazón de la Ciudad, también llamada Puebla de los Ángeles ya que según la antigua tradición la ciudad fue trazada y formada por ángeles, historia que contaban los adultos en los parques de la ciudad mientras disfrutaban de las atracciones, entre las cuales encontramos una de las más alegres, el show de los payasos, un show que se puede disfrutar en compañía de la familia, mientras recorres los detalles de este acogedor parque, como lo son las frescas fuentes y estructuras artísticas, generando un ambiente ideal para desarrollar alguna actividad, como por ejemplo promover los abrazos gratis. En ciertas ocasiones podrás gozar la música de la orquesta típica del estado, algo que no te puedes perder es visitar la Catedral de Puebla, un monumento histórico que identifica a la ciudad, adornado por estructuras artísticas de ángeles, que fueron realizadas por Leonardo Nermán, en el interior de ella el ambiente cambia y se puede apreciar una gran belleza, tanto por las esculturas como por la arquitectura y decoración de altares y sus diferentes capillas. Al salir de la Catedral podrás apreciar otro gran evento, muy característico como lo es Las Tardes de Danzón, un evento que une a las familias mientras se aprecia este gran estilo de baile. Así que no lo dudes, visita el Zócalo de Puebla.